de hola muy bienvenidos a mi canal vamos a preparar esta yamaha r6 la vamos a modificar de competición a super sport y así que nada vamos al lío esta maravilla de moto que está preciosa en todos estos colores claro es que pasada de colores que tiene que da igual en que color la compremos porque la vamos a modificar de competición y la verdad es que esta maravilla de moto me la habéis pedido muchísima gente en todos los comentarios la Yamaha R6 por aquí la Yamaha R6 por allá R6 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 aquí está la R6 chavales vamos Leo aquí la tenemos vamos a personalizarla vamos a transformarla modificación de carrera de competición vamos Leo fijaros que preciosidad por dios colores de Yamaha esto se parece más a colores de Honda pero es preciosa después tenemos por aquí esto ya se va pareciendo más a colores de Yamaha el rojo y el blanco con la quilla en amarilla una preciosidad y aquí tenemos los colores oficiales de Yamaha 100% de toda la vida de dios no el negro y amarillo siempre ha sido de Yamaha estos colores que lo llevaba por aquel entonces el marciano killing rovers bueno vamos a comprar esta modificación de competición vamos a modificarla vamos a a ver que tal queda empezamos por lo más básico empezamos como siempre con tubo de escape lo tenemos en tres colores dos akrapovich y un arrow el arrow está bastante chulo bastante cortito el akrapovich en negro mola que te cagas también y al igual que en plateado lo que no sé es por qué aquí se pone plateado vale y aquí se pone negro buggeadas de bueno vamos a dejarlo en plateado vale sigamos fate de competir ok pasamos con la cadena una cadena corta amarilla dorada a juego con la moto eso es está quedando esta moto va a quedar vamos genial chavales latiguillos de freno vienen en azul pero se lo vamos a poner en amarillo evidentemente porque el amarillo pega que te cagas en esta moto pinzas de freno evidentemente se la vamos a poner en amarilla vale que resalta más disco de freno evidentemente el de compete y bueno el plateado y dorado aquí tenemos los puños vale hay varios tipos de puños no hay una gran variedad pero pero bueno vamos a ponerle estos amarillos y dorados número el fallo del número aquí que no se ve mucho pero bueno 54 vale ahí lo tenéis ya se verá mejor con otra luz y otro brillo vamos con las manetas de freno una maneta de freno blanca no vendría mal en amarilla mola que te cagas también pero para variar un poco se la vamos a poner en blanca esa maneta de freno blanca para que vaya un poco a juego con el resto de la moto al igual que la abrazadera se la vamos a poner en blanca para que vaya conjunto con el colín y con el nombre R6 ahí que lo tenéis vamos con las llantas llantones buenos buenos y varios y guapos vale hay mucha variedad de llantas y quiero ponerle esta esta llanta que es más grande aunque esta me mola muchísimo esta me mola muchísimo esta llanta y en que se diferencia de esta vale esta se va a quedar chavales esta evidentemente en color blanco fijaros que preciosidad como visten estas llantas a esta motocicleta super chula super guapa esta genial y ahí va en color blanco fijaros que preciosidad como ha quedado un like por esa modificación y ahora necesitamos probarla y a ver que tal va y necesitamos saber como funciona esta moto y la vamos a probar en un circuito bastante técnico con una buena recta y vamos a ponerla a prueba vale vamos a vale ok ya estamos montados en la moto necesitamos también un piloto a conjunto vale y el piloto seleccionado va a ser uno especial que vaya a juego con la moto y bueno espero que os guste tengo el piloto ahí preparado vale a ver que tal que tal os parece tal y como me ha quedado el piloto con la moto y demás vale accesorios piloto aquí lo tenéis circuito 2 usar y ahora y ahora vámonos al circuito vamos a ver si el circuito es el bueno vale modo rápido ahí tenéis conjuntado con el casco de rosy negro y amarillo y blanco como la moto exactamente igual y vamos a ver aquí carrera rápida vamos a cambiar de pista vale vamos a poner una pista sugo ahí está esta pista de sugo con la chicane última final súper complicada vale opciones de carrera tres vueltecitas y vamos al lío chavales deja un buen line a tope por esta magnífica moto vale aquí la tenéis está genial y las llantas blancas quedan geniales quedan muy muy bien el número 54 ahora se ve un poco mejor con con el cristal porque está puesto encima del cristal el número 54 el negro me molaría que fuera el número blanco o en amarillo la verdad pero bueno aquí la tenéis magnífica moto echadme una foto con ella para el twitter vamos a probarla menudo pepinazo de moto que os estoy trayendo macho ajuste de la moto manillar vamos a bajarle el manillar vale aquí tenéis el manillar bajo caja de cambio para este circuito esa caja va de puta madre vamos con las suspensiones una moto que gire que sea estable de atrás que pase bien por los baches ahí estamos y ahora vamos con la carrerita vamos a callarnos concentración máxima quitamos la música vamos al lío ahí tenéis el conjunto piloto moto me ha quedado estupendo chavales me ha quedado genial buena salida derrapando ahí cortando un poco el gas tenemos nuestro oh que me cuero tenemos a Pedro Lola ahí en tercera posición con mi moto con la misma moto va genial chavales esta moto ya lo puedo decir a ciencia exacta que corre más que la última que hicimos de super sport que fue la onda de super sport esta corre mucho más que la onda o un poco más digamos que unos 10 o 15 kilómetros por hora más tanto en aceleración como en velocidad máxima se nota sí que es cierto que la onda va muy bien en curva pero claro este tipo de categorías todas las motos van geniales fijaros como me ha quedado la moto super co-opuntada y en velocidad punta mira van muy parejas incluso con esa moto que vamos a hacer una buena foto mirando el piloto el conjunto piloto moto amarillo y negro el mono va del mismo color de negro el mismo color de mismo tono de amarillo así que es cierto que los guantes y las botas es otro tono de amarillo pero muy parecido pero conjunto piloto moto nos ha quedado genial vamos a seguir con la carrerita probando la moto vamos poniendo a la prueba sin ningún tipo de ayuda sin control de tracción sin anti wheelie física pro caballazo para la afición evidentemente no podría faltar por el track me están mintiendo presión en el que pasa aquí vamos a dejarlo pasar vamos a ver si va bastante bien la moto en la recta vamos a coger un poco de rebufo tiene buena aceleración para pareja con la moto de adelante en velocidad máxima también al rebufo va genial esta moto también le quitamos las pegatinas hasta luego Lucas y en frenada también lo que os digo este tipo de categoría toda la moto va muy muy bien pero diría que la Honda la Honda no corre tanto no tiene tanta velocidad punta como esta esta Yamaha R6 modificada Superbike Super Sport perdón Super Sport 600 va genial y ya sé que mucha gente me pide en los comentarios que quiere un montón de motos y me lo vais a tener que seguir recordando en este vídeo en todos los comentarios me vais a poner la R1 que será la siguiente que haga la R1 pasarla a Super Bikes para que todo el mundo vea la modificación de Superbike de la R1 y también las KTM que me habéis pedido todas me las ponéis en los comentarios y todas las motos que queréis que os traiga ya sabéis que tenemos una lista de reproducción donde ahí estoy poniendo todas las motos que preparo los pasáis por allí la que no estéis me la pedís en este vídeo en los comentarios vale chavales importantísimo dejar un buen like también como entra la moto la curva vale gracias por ese toque y llevarme al suelo va genial los cambios de dirección la moto es muy ágil acelera que te cagas esto ahora el caballazo vamos ahí caballazo pues no no levanta la moto estas motos cuestan hacer el caballito a alta velocidad necesitamos bajar la velocidad para hacer un buen caballito por ejemplo por ejemplo ahora aquí caballazo me encanta esta moto va genial y para muchos rositas también le gustará mucho uy que me lo llevo puesto le gustará mucho el casco que llevo mono da inés casco agv cámara board para que veáis el interior un poco fijaros que pasada con la abrazadera y la maneta queda en blanca queda de puta madre adentro joder otra vez me cierra justo cuando estoy adentro la máquina y me voy a tener que abrir colarme un poco pasar dejarla pasar últimas curvas vamos a tirarme aquí al interior la moto va genial tiene muy buen paso por curva muy buena frenada buena aceleración buena velocidad punta muy ágil en los cambios de dirección hace unos cambios de dirección muy rápidos por ahora mismo es de las 600 junto con la Suzuki de lo mejorcito que hay vamos caballazo para la afición vamos ya tope chavales pues nada chavales ya sabéis como siempre me dejáis los comentarios que moto quiere que os prepare la próxima será la R1 pasarla a Superbikes la siguiente la KTM pasarla a Superbike también y todas aquellas motos que el juego tiene muchísimas motos me la pedís os dejo con la repetición para que veáis un poco lo guapa que está esta moto vale ahí la tenéis y así que nada muchas gracias a todos por seguirme ya sabéis como siempre suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en el siguiente vídeo si no nos vemos nos imaginamos adiós chao chao deja un buen like que gratis hombre no cuesta nada nos vemos chao vaya pepinazo de moto que nos ha salido esta Yamaha R6 nos ha quedado pera hortiga nos vemos chavales os dejo con el vídeo chavales